Muy buenos días a todos. Les doy una cordial bienvenida a esta presentación que tenemos para ustedes para que aprendan sobre el increíble patrimonio histórico y el legado que nos ha dado nuestro rol como punto de tránsito a nivel mundial. Y es así como le damos la bienvenida a esta feria virtual. En esta imagen podemos ver cómo el Istmo de Panamá se ubica en el centro de un frontispicio que se usó hace varios siglos atrás para presentar el más grande atlas que se hizo del mundo. Y Panamá queda perfecto ahí como punto de tránsito. Observen arriba Europa está al comando del mundo. A la derecha África con una ramita de bálsamo evocativa. Tenemos hacia la izquierda Asia con un cáliz de incienso y hacia el sur una amazona con la cabeza cercenada pues de un explorador europeo. También vemos una estatua, un busto que significa el estrecho de Magallanes y la tierra del fuego. Muy evocadora, evocativa esta presentación y Panamá aparece como punto central. Miren este interesantísimo mapa. Este es un mapa que fue hecho en 1501 y lo hizo el piloto de Cristóbal Colón, Juan de la Cosa. Está hecho en piel de cabra, lo que se llama velum y es el primer mapa donde aparece, si ven a la izquierda, aparece el continente americano verde como atrayente de las siguientes exploraciones. Y hacia la derecha aparece el mundo que lo concibió el gran geógrafo griego Ptolomeo, no con tanto color, como algo ya establecido. América es el nuevo destino. Y lo más interesante es ver cómo en el centro de esa América aparece un santo que está llevando a un niño. Eso es exactamente lo que significa la palabra Cristóbal. Y es aquí donde Juan de la Cosa le está diciendo a su ex jefe que es allí donde posiblemente se encuentre un paso. Que es allí donde le falta por explorar. Muy interesante. Miren esta hermosa imagen de los primeros conquistadores que llegaron a las costas del Darién. Estos conquistadores llegan con su arreo militar de la Edad Media. Es un encuentro muy fascinante entre todo este acero y los indígenas que ya están observando desde la selva la llegada de estos intrusos a los que ellos consideraban así. Vamos avanzando. Nosotros hicimos una división de todos los periodos históricos para poder analizar los mapas y cómo encajan en la historia panameña. Ya vieron lo que es el periodo del descubrimiento y la conquista. Tenemos también el periodo de colonial, donde pasan muchos picos cartográficos. Colonial 2, con más actividades que vamos a narrar ahora posteriormente. Solo le estamos dando un briefing de lo que viene. Y por supuesto, al final, la unión a Colombia y el inicio de los estudios interoceánicos que se da en el siglo XIX. En esta presentación vamos a llegar hasta ese punto, puesto que es bastante información para digerir y posteriormente se podría hacer una que cubra otros aspectos. Entonces, iniciando con la llegada de Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje al Istmo de Panamá, que llega a lo que hoy es el norte de la provincia de Veraguas. Y es allí donde se hace, mire este, esto parece casi un garabato. Es un dibujo hecho por el hermano de Cristóbal Colón cuando están en la playa. Y usted puede ver cómo arriba, eso que parece una península, es Nicaragua, Honduras, Nicaragua, viene bajando, viene Costa Rica. Y cuando vuelve horizontal, observe cómo aparece Veracnia, Retrete, Belporto. Son los primeros topónimos o nombres dados en español a sitios en la República de Panamá. Este es el primer mapa. Si lo ven aquí, este es el mismo mapa, pero ya planteado para que pueda ser mejor visto en una época moderna. Ahora, observen en el lado derecho del mapa, Nicaragua, desplazándose hacia abajo, ya más firme y ven la llegada a Bocas del Toro. Sin embargo, lo más interesante de este mapa es ver cómo hacia la izquierda aparece Asia. Y es que acuérdense que Cristóbal Colón murió insistiendo que él había llegado a Asia. Así que del otro lado del Istmo está el Mar de China, está Taprobane, que sería hoy Ceilán, la India. O sea, una curiosidad cartográfica que es el primer mapa donde aparece una parte de Panamá. En este mapa tan interesante, este es un mapa que está en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es quizá el mapa más intrigante y que más misterio genera. Fue hecho en 1507 por un geógrafo monje alemán de nombre Martín Walsemüller. Y él nunca viajó a ninguna parte que mapeó, siempre recibía la información que los conquistadores que regresaban le podían brindar. Y es así, observen cómo el mundo antiguo aparece perfectamente delineado. La cola de dragón hacia la derecha, un concepto ptoloméico. Y ese mundo se compara entonces a la izquierda, miren América. Si la observan, miren esto, hay un mapa, hay un canal de Panamá, hay un paso en lo que sería hoy Centroamérica. Y eso es quizás un mensaje subliminal que Walsemüller le da a Colón para que busque por ahí el primer, el paso hacia la especiería. Muy interesante. Siguiendo en nuestro uso de mapas antiguos y grabados antiguos para narrar la historia de Panamá, vemos aquí en este grabado del famoso artista belga Theodore de Brie, Balboa y Panquiaco. En 1513, aquí donde Panquiaco le da a Balboa y a sus oficiales un poco de oro, se lo tira a sus pies y le dice, esto es lo que yo le puedo dar. Pero si ustedes quieren más oro, tienen que viajar por ese otro mar varios días y van a llegar a un reino que se conoce como Virú. Y es allí donde Balboa y es allí donde Balboa escucha por primera vez esta referencia a lo que sería el Perú. Observen este grabado también de Theodore de Brie, en el cual aparece un aspecto un poco inventado de la historia de Panamá. Ahí aparece un conquistador español que le están echando oro derretido como para castigarlo y atrás escenas que son un poco complicadas de entender. Pero todo esto fue inventado por De Brie, porque De Brie en ese entonces, Bélgica, está bajo el yugo español. Y ellos nos gustan, obviamente, de los españoles y tratan de hacer ver toda la conquista de América como un acto demónico. Entonces ahí salen estos grabados. Y observe cómo estos supuestos indígenas parecen monjes europeos, porque De Brie jamás pudo ver a un indígena realmente. Avanzando, en 1519, la muy leal ciudad de Panamá se funda en las costas del Pacífico, la primera ciudad fundada en ese gran océano. Y este mapa que ustedes ven aquí a la izquierda es un mapa muy curioso. Es un mapa que nosotros le llamamos sureado. En un mapa sureado, el norte no está hacia arriba, está hacia abajo. Y si usted ve en la parte más baja del mapa, dice la ciudad de Panamá. Es como que si usted se parara en frente de la avenida Balboa y ve el mar Pacífico en frente suyo. Obviamente el norte está hacia atrás. Y si usted se va a la izquierda, puede ver los otros ríos que fluyen. El río Juan Díaz, qué sé yo, el Golfo de San Miguel. Y sigue así, sigue así, hasta que vuelve y gira la curva, que fue el punto donde más se pudo explorar en esa impronta que se dio en el gran océano Pacífico. Y este mapa lo hizo Bartolomé Ruiz, uno de los 13 de la fama, uno de los conquistadores que tomaron el Perú con Francisco Pizarro. Observen en este mapa hecho en el mismo año de la fundación de la ciudad de Panamá. Es algo increíble. Es un mapa portugués, hecho por Jorge Reynel. La inteligencia portuguesa era adquirir toda la información geográfica que existía en el mundo para adaptarla a los padrones, que eran los grandes mapas reales que se le presentaban al rey, para que el rey supiera cuáles eran sus dominios. Entonces este mapa es obviamente utilizado para la actualización de ese padrón. Y observen el Istmo de Panamá, relativamente bien delineado, y abajo, mar visto por los castellanos, el Océano Pacífico. Pero observen cómo la costa pacífica de América del Sur no está delineada. Es terra incógnita. ¿Por qué? Porque en ese año solamente las primeras exploraciones eran las que salieron del mapa anterior. Posteriormente, obviamente, las exploraciones extenderían la delineación geográfica de Suramérica más hacia el sur. Miren el Océano Pacífico. De repente, Panamá se convierte en el punto de despegue para todo el Pacífico americano, así como para otras partes del Pacífico. ¿Sabía usted que el Pacífico es tan grande, no? 46% de la superficie acuática del planeta. Y ahí, dentro del Océano Pacífico, caben todas las masas continentales y todavía queda espacio para una gran parte de otra África, por decirlo así. Gran océano, el más grande de los océanos descubierto o visto por primera vez por los castellanos aquí en Panamá. En este mapa que sigue, muy hermoso mapa, observen cómo del lado atlántico de América no aparece ningún nombre. Solamente en Panamá, nombre de Dios a lo largo de la costa de la tierra firme americana. Sin embargo, del lado del Pacífico, toda la toponimia descubierta hasta ese entonces aparece. Y este es el primer mapa hecho por el gran cartógrafo holandés Abraham Ortelius sobre el Océano Pacífico, donde aparece ese galeón que ven ahí. Es el Victoria, que es el sobreviviente de la expedición de Hernando de Magallanes, que fue la primera circunnavegación del planeta Tierra. Y como ven abajo, esa masa continental enorme que se ve abajo, esa no es Antártica. Ellos no habían explorado la Antártida. Es sencillamente eso parte del concepto de la geografía antigua, que para que el mundo se mantuviese derecho, necesitaba peso abajo. Así que ellos imaginaban esa gran masa y la ponían ahí debajo. Hermoso mapa. Este es un mapa muy importante para la historia de Panamá. Muy, muy importante. La línea negra que ustedes ven está hecha en polvo de plata, que oxidó, y es la ruta de Hernando de Magallanes. Observen las sales, va por Sudamérica, cruza el Pacífico, y regresa por la India y África. Este fue un mapa, es único. Es hecho, es un mapa manuscrito, hecho por el gran monje Batista Agnese, 1544. Lo importante de este mapa es, mire usted cómo aparece en una línea hecha con polvo de oro, una línea que sale del Perú, llega a Panamá, cruza al otro lado a nombre de Dío, y de ahí sale la línea dorada de oro hasta Cádiz, España. Es la primera presentación cartográfica del rol de Panamá como punto de tránsito. No puedo pensar en algo más importante que este mapa. En este otro mapa, que este mapa es un poquito más temprano, pero es interesante por lo siguiente. Este es un mapa, observe, 1511. En 1511, supuestamente, Balboa todavía no ha llegado a ver el Océano Pacífico. En el mapa no aparece un Océano Pacífico. Aparece un Caribe y las islas arriba, de Cuba, la hispaniola, Puerto Rico. Una bastante bien acercada definición de lo que es el Caribe hoy día. Fue hecho por Pedro Mártir de Anglería, y que recibía la información de capitanes que regresaban a Europa. Sin embargo, lo más importante de este mapa es que en la parte de Panamá aparece la palabra Tariene. Es la primera referencia cartográfica al Tariene. Muy interesante porque es allí donde se da la fundación del primer poblado europeo en la tierra firme del continente americano. Miren qué belleza de mapa este. Es, se podría decir, el primer mapa donde aparece el hemisferio occidental solo. Estos mapas que aparecen con color, el color fue añadido posteriormente. El mapa originalmente cuando se imprimió era blanco y negro. Y venía un artista de verdad y los transformaba a esta belleza que ven ustedes enfrente. Es el mapa hecho por Sebastian Munster, un monje alemán que en 1550 presenta esta hermosura. Y pueden ver cómo en el primer mapa del continente americano aparece Veragua como principal topónimo o nombre en Centroamérica. Muy interesante mapa y hermoso. Avanzamos. 1545, casi después de Batista Agnese, Los españoles están orgullosos de haber aprendido todo el arte de la navegación que los llevaba desde España hasta ese paraíso descubierto por ellos y que les dio tanta riqueza por tantos siglos. Y Panamá era parte de la ruta de tesoros más rica que haya conocido la humanidad. Es increíble el tesoro que pasó por Panamá desde el descubrimiento, desde la llegada y la conquista del Perú hasta más o menos la mitad del siglo XVIII. Increíble. En este mapa vemos cómo aparece el Istmo de Panamá bastante bien definido. Es un mapa escrito, es un mapa hecho por Pedro de Medina que escribió El Arte de Navegar publicado en seis lenguas. Y ahí Panamá siempre preponderante con el nombre de Dios, como su punto de embarque a lo largo del siglo XVI. Ya les había hablado del mapa suriado, pues aquí tenemos un excelente ejemplo de uno. En este caso es un mapa inglés. Es un mapa inglés porque la delineación del Istmo es la que se utilizó en los mapas, especialmente en la era de los bucaneros. Es muy interesante el uso de un mapa suriado porque acuérdese que usted, vamos a decir que usted sale de la República Dominicana, de la isla española y va hacia Panamá. Usted necesita poner en frente suyo la delineación de la costa hacia donde usted va. Y entonces era por eso que los mapas se hacían suriados. Fuera de que los mapas suriados también lo hacían mucho los árabes. Y hay mucha influencia arabesca en los primeros conceptos cartográficos españoles. Así que muy interesante el mapa suriado. Miren esta hermosura. Es el, proviene del primer atlas hecho exclusivamente para el Nuevo Mundo. Y ahí vemos a nuestro hermoso Panamá muy históricamente delineado, justo al lado de un hermoso cartucho o cartela renacentista donde aparece el clásico león y el querubín arriba. Miren cómo en Panamá aparecen nombres tales como nombre de Dios, Portobelo, no existe en este momento, no se ha fundado. Bueno, se fundó el año antes pero no sale en este mapa de 1597. Aparece Panamá y también, muy interesante, si lo ven, aparece Antigua Darienis en el fondo del Golfo de Urabá que era el sitio donde estuvo Santa María, la Antigua del Darien, el primer poblado español en tierra firme americana. Miren lo que tenemos aquí. Este es un mapa que parece, uff, un mapa, obviamente es Panamá, pero es un mapa muy desajustado y muy poco informativo. Decimos nosotros, pero esto como puede ser posible, pero lo entendemos desde el punto de vista político. Los españoles no querían revelar mucha información sobre sus colonias, eso es perfectamente entendible, era su fuente de riquezas, ellos nos querían a las potencias holandesas, francesas y máxime, la inglesa, atacando sus colonias. Así que en este mapa, es un mapa de mucho significado para nosotros en Panamá, porque es el primer mapa que se hace de lo que sería la génesis cartográfica de Panamá. Este otro rosado que ustedes ven ahí, es el mapa original que dio origen a ese otro que está en blanco y negro. Observen que son idénticos. Y es que el rosado es el mapa de López de Velasco, uno de los cosmógrafos de Felipe II, quien produce ese mapa de Panamá en 1574. Ustedes saben, prácticamente no existe otra nación en América que pueda geográficamente definir su territorio actual como república tan temprano como 1574, que Panamá. Y esto lo debemos a ese esfuerzo español tan temprano en lo que se llama la génesis cartográfica del Istmo de Panamá. Muchas interpretaciones salían de Panamá. Miren, esto era un antiguo mapa holandés donde aparece una exagerada península, la punta de Chame, una exagerada península de Chame. Y generalmente todos los mapas que aparecen con eso son mapas holandeses. Pero también es muy importante que ustedes observen cómo Panamá en la mayoría de los mapas antiguos aparecía como parte siempre de Sudamérica. Y eso es una connotación geopolítica porque obviamente la ruta de tránsito del tesoro comenzaba en Perú y pasaba por Panamá y eso amarró el Istmo de Panamá a los intereses españoles en Sudamérica. Aquí vemos, miren, el mismo mapa con cartelas distintas. Este es el primer mapa que utiliza cartelas con elementos nativos. Observen que hay indígenas, ahí creo que se ve un hormiguero. Es muy interesante porque las cartelas eran enormes elementos decorativos que hacían muy hermoso un mapa y en este es el primero en que utilizan estos elementos. Las cartas náuticas. Lo que estamos viendo ahora mismo es la costa más explorada. Esto es lo que los norteamericanos llamaron o los ingleses llamaron el Spanish Main, el principal, la tierra firme de América. Aquí comenzó la historia de la tierra firme de América en Panamá, en la fundación de Santa María la Antigua del Darien, en esta brillante carta de Sir Robert Dudley con la asistencia de monjes italianos que le prestaron la hermosa caligrafía y cartelas que presenta esta cartela. es la primera el primer atlas de todo el mundo pero el atlas marino se llamaba el secreto del mar el arcano del mare cubre todo el mundo y está cuadriculado una primicia para la era. Y seguimos explorando estas fabulosas cartas mire esta esta está suriada nuevamente y ahí vemos la bahía de Portobelo y a un lado hacia la izquierda la bahía de nombre de Dios. Yo creo que esta carta sencillamente presenta el sitio más deseado de todos digamos el dream team de los bucaneros todos querían llegar ahí porque era allí donde el tesoro se embarcaba durante todo el siglo XVI se embarcó en nombre de Dios y posteriormente en Portobelo hasta casi mediados del siglo XVIII donde los ataques ya eran muy grandes y obligan a los españoles a enviar toda esa riqueza por Sudamérica. Y seguimos esta carta y vemos esta es la costa de San Blas estas son cartas al igual que la anterior cartas holandesas hechas por Arendt Roggeven y Peter Goz ellos eran cartógrafos que copiaban mucho lamentablemente todas estas cartas fueron robadas a españoles y interpretadas posteriormente por los holandeses era información la información cartográfica era secreta e incluso podía haber pena de muerte para los que robaban mapas pero aquí vemos esta serie de hermosas cartas holandesas hechas en base a cartas españolas miren esta esto es ya cogiendo la curva hacia hacia suramérica aquí vemos el desaguadero del lago de nicaragua pero más interesantemente vemos en una islita y vemos la isla de escudo de veraguas es el primer mapa de este paraíso y observen como aparece una casita justo en la parte exterior de la isla que está protegida ahí hubo un asentamiento y abajo se dice que fue allí donde murió Francis Drake en realidad Francis Drake que hablaremos un poquito más más adelante aquí fue donde pisó tierra firme por última vez él se aprovisionó de agua y de maderos para sus barcos aquí en la isla de escudo de veraguas que el gran dragón de los mares Francis Drake la llamó Skoday entrando ya al siglo 17 vemos este hermoso mapa del centro de Panamá observen que hermoso el río Chagre muy bien delineado este es el mapa que aparece en el libro que escribió el cirujano de Henry Morgan que participó en ese histórico ataque de los bucaneros que destruyó la primera ciudad de Panamá en 1671 cuando ellos cruzaron el Istmo de Panamá luego de tomarse el fuerte de San Lorenzo en la desembocadura del río Chagres y atravesar el Istmo para tomarse la ciudad de Panamá en el verano de 1671 sin embargo este mapa yo lo vi muy bien hecho muy elaborado mire todos los pueblitos la topografía yo dije ese mapa no lo hizo Exkemelin Exkemelin era un cirujano y estos piratas están viajando lo más rápido posible ellos no van a tener tiempo de hacer un mapa de esta clase en investigaciones que hicimos en la biblioteca del congreso de los Estados Unidos encontramos el mapa que dio origen a ese mapa posteriormente usado por Exkemelin la delineación de la tierra y ciudad de Panamá un manuscrito español para variar otro mapa español robado y en una sobreimposición nos damos cuenta cómo es el mismo mapa observe interesante la desembocadura del río Chagres son las mismas delineaciones es el mismo mapa solo que uno está suriado y el otro no mírenlo ahí este es el mapa suriado esta es la versión impresa de ese mapa manuscrito que encontramos en la biblioteca del congreso de los Estados Unidos es un tesoro cartográfico siguen los bucaneros y ese hombre que aparece en ese círculo es uno de los más fascinantes bucaneros que Panamá tuvo el honor de recibir y que él tuvo el privilegio de visitar es William Dampier que también se le conoció como el pirata de la mente exquisita mientras sus compañeros robaban atacaban Dampier se quedaba atrás y observaba las aves las corrientes los vientos y dibujaba era un naturalista era un hombre de una mente avanzada que andaba con los bucaneros para poder llegar a estos sitios remotos es el primer ser humano en darle la vuelta al planeta tierra tres veces ideó no menos de 20 palabras para la lengua inglesa y estuvo en Panamá en muchos lados en este hermoso mapa que ustedes ven aquí es el mapa que él y su colega Lionel Wafer hicieron luego de la visita e intento de retomar la ciudad de Panamá en 1680 donde William Dampier cruza el Istmo del Darien para llegar con otros piratas y observen las líneas dentro del Golfo de Panamá todos los lugares donde él recorrió huyéndole a los barcos españoles que lo estaban atacando hasta que se decidieron y se tomaron un galeón español que estaba frente al casco viejo justo ahí frente a las murallas de la plaza de Francia Dampier y sus hombres se toman un barco que ellos le ponen el nombre de el Trinidad y ese barco lo llevó a él a recorridos ahí pero luego él abandona ese barco cruza el Istmo de Panamá y regresa al Atlántico lo que lo expone a él a esa belleza de la región Darienita y sus indígenas y es él y su colega Lionel Wafer que producen el más hermoso libro sobre estudio etnológico etnográfico de Panamá es increíble son piratas de mente exquisita se llamó A New Description of the Isthmus of America 1699 ahí ven la ruta de escape que usó Wafer y en amarillo Wafer y Dampier cuando regresan hacia el Caribe miren esto ustedes saben que yo estuve haciendo parte de este estudio cartográfico en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos todo esto se publicó en un libro que se hizo para la Universidad de Panamá y cuando yo estaba haciendo el estudio allá el director mío de la investigación se me acercó con este mapa y me dijo Hernán por favor a ver qué puedes explicar aquí tenemos el mismo mapa que vieron anteriormente ahí pero él no lo conoce y está rodeado de peces y descripciones y flores y plantas de Australia que hace un mapa combinando Australia con Panamá lógicamente al ver la delineación del mapa y el estilo de sus grabados este fue una idea de William Dampier sencillamente porque William Dampier fue el primer hombre en haber estado tanto en el Darien como en Australia fue el primer inglés en desembarcar en Australia entonces este mapa es una representación de esa conectividad histórica que Panamá tiene a través de ese gran océano pacífico en ese barco que les hablábamos antes el Trinity ese barco cuando Dampier se baja sigue al comando de otros piratas que lo llevan hacia el sur y es el primer barco que va atacando hacia el sur a las diferentes colonias españolas y el Trinity tiene la dicha de encontrarse a otro galeón español que subía y ese galeón se lo toman los piratas y cuando ellos ven al capitán del galeón español tirar al mar una bolsa que no se hundió e inmediatamente el capitán Bartolomé Sharp da la orden de capturar esa bolsa y dentro de esa bolsa había un tesoro igual o quien sabe mayor que si estuviera lleno de monedas de oro y es todo el derrotero la compilación de todas las cartas secretas españolas una de ellas la ven ahí y varias de la costa panameña aunque están un poco alteradas estas se tenían que entender leyéndola con un libro de instrucciones para mantener dos elementos separados por seguridad y así los españoles tenían acceso a todos sus puntos estratégicos los piratas siempre buscando la razón para atacar y robar estos tesoros españoles ahí vemos el Golf of Valona que es una degeneración de los topónimos españoles por los bucaneros ingleses ellos se referían al Golfo del Bayano pero ponen Valona y lo ponen donde no es porque ese es el Golfo de San Miguel posteriormente harían la corrección y miren cómo en todas estas cartas que fueron robadas por los piratas ingleses esas cartas fueron llevadas en el mismo barco hasta Inglaterra imagínense esas cartas llegaron a Inglaterra y ahí el embajador español demandaba la inmediata captura de ese pirata que se robó estas cartas y el pirata muy inteligentemente le entrega las cartas de forma secreta al rey Carlos II de Inglaterra quien inmediatamente comprende la importancia de la obra y las manda a copiar pero fueron hechas en Panamá en el año de 1669 ¿Sabían ustedes que los escoceses trataron de establecer una colonia en Panamá? ¿Qué más prueba de esa ventaja histórica de Panamá de su ubicación ellos querían venir aquí y poner un centro de intercambio comercial del mundo muy ingenuamente no tenían el conocimiento de cómo era el área y fundan una colonia en 1698 Nuevo Edimburgo del Darien donde hoy todavía se le conoce ese punto en las islas de San Blas como Bahía de Caledonia o Puerto Escocés miren las primeras cartas de este asentamiento escocés en el Darien increíble imagínense gaitas escocesas sonando en las selvas del Darien eso se llama un globalismo histórico de este ismo en ese mapa que ven ahora es el mapa exacto de lo que era esa colonia escocesa en el Darien ahí aparecen que fue hecha por un actual residente en la colonia y que la dibuja pues de esa forma tan interesante y observen New Caledonia acá en Panamá tenemos un barrio que se llama Calidonia y es obviamente una hay una conexión ahí la palabra Caledonia proviene del nombre que le daban los romanos antiguos romanos cuando se tomaron pues lo que es Inglaterra y hacen el muro de Adriano en el norte todas las tribus salvajes que vivían al norte de esa muralla de Adriano eran Caledonios porque se originaban en Escocia miren esta belleza de mapa este mapa inmediatamente dice Panamá es el sitio para hacer un canal ahí está ese río hermoso el río Chagres y miren la distancia del ismo este mapa se le puede considerar aunque no fue hecho intencionalmente es el mapa precursor de la idea más moderna de un canal de Panamá porque aquí aparecen los puntos de tránsito del Caribe miren como Portobelo se le pueden sobre imponer mapas hechos por el mismo autor que eran reducidos para ser utilizados en un mapa mayor aquí vemos el mapa de la isla de la bahía de Portobelo como fue usado en ese mapa del centro del ismo de Panamá igualmente en la boca del río Chagres con el castillo de San Lorenzo en una hermosa sobreimposición que aparece el guardián el guardián de la entrada al ismo de Panamá antes del que existiera un canal la única forma de atravesar el ismo era llegar aquí a la boca del río Chagres y subirlo con canoas que se contrataban ahí hasta el punto navegable más arriba que sería lo que hoy era Gorgona o Gamboa enfrente está y se iniciaba el camino de cruces hacia Panamá esta fue la entrada a Panamá Henry Morgan se tomó ese castillo y subió por el río Chagres para llegar a la ciudad de Panamá encontramos este manuscrito súper interesante donde incluso hay un perfil del fuerte y este este manuscrito muy interesante es el que dio origen es el primer manuscrito hecho por el cartógrafo español Francisco Matías Sely y que fue posteriormente copiado por una cantidad como ese otro a color miren como es el mismo mapa el que le dio origen es el mapa español manuscrito y el otro es una adaptación holandesa así como inglesa francesa alemana todo basado en cartas españolas Porto Velo el bello Porto descubierto por o primeramente visto por Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje en 1502 inmediatamente no entendemos cómo nombre de Dios se utiliza por casi 100 años como punto de embarcación cuando ya existía el conocimiento de semejante bahía tan naturalmente protegida y finalmente pues en 1596 se establece este como el punto de embarque y se fortifica el gran ingeniero italiano Bautista Antonelli hace todas estas fortalezas y de inmediato Porto Velo se transforma en el en el punto de de embarque de todas nuestras riquezas en 1739 como parte de la guerra de la oreja de Jenkins y eso es algo que podemos explicar por varias horas pero aquí se da un evento muy interesante observen cómo ya los castillos españoles de Porto Velo están viejos están cansados por decirlo así y los ingleses llegan a destruirlo en la que era la ofensiva inglesa más grande para tomarse América de España ellos Vernon iba a atacar todo el Caribe y Anson por el Pacífico iba a atacar la ciudad de Panamá y lo que iban a hacer era meter Suramérica en un saco y llevársela y aquí pueden ver el mapa de Porto Velo que hizo uno de los oficiales que participó en el ataque de Vernon a Porto Velo en el cual se hicieron muchas medallas y muchos mapas para celebrar esta gran victoria inglesa sobre los españoles que se celebró en Londres a todo pulmón cantando God Save the King en el Palacio Real Británico y todavía hoy en Londres existe una calle muy popular hay un mercado de las pulgas ahí que se llama la calle de Porto Velo como les dije el plan avanza Vernon ataca el Caribe y Anson cruza hacia el Pacífico en las tormentosas aguas del cono sur ahí se muere la mitad de su expedición que se destruyen los barcos en ese mar tempestuoso finalmente logran salir al Pacífico y ahí empiezan a subir hacia el norte y están desesperados y se encuentran con este paraíso luego de buenas semanas donde tenían que medir el agua van subiendo no quieren parar en el sur por miedo ya están débiles no pueden atacar a nada español han perdido todo en el cono del sur y la isla de Coiba de esta isla que ven en la imagen es una del grupo le ofrece a George Anson la oportunidad de descansar de recuperar energías y de estar expuesto a este paraíso tropical que lo invitó a ser el primer mapa de la isla de Coiba observen una cosa perfecta usted lo puede sobre imponer muy muy interesante toda esta historia y Panamá pues es mire mire como ven ahí el perfil de la isla era muy característico de los cartógrafos antiguos no solamente hacer el mapa sino una delineación del horizonte o el perfil ya avanzando en 1827 muy pocas personas saben que Simón Bolívar fue el real precursor al menos cartográfico del canal de Panamá en 1827 Simón Bolívar instruye a un cartógrafo inglés obviamente porque los ingleses eran los aliados de él lo acababan de ayudar a liberarse de España entonces John Augustus Lloyd este genio de la cartografía y un guerrero de la cartografía este no era de estar robando mapas ese caminó y Simón Bolívar instruye a Lloyd a que vaya a Panamá con la específica objetivo de buscar y hacer un mapa que establezca una ruta de comunicación interoceánica es una primicia este mapa hermoso mapa es el primer mapa hecho para buscar la ruta del canal o sea otro mapa de crucial importancia para la historia cartográfica de nuestro mismo y él como le digo no se robó ningún mapa Lloyd caminó desde Salcipuedes en la ciudad de Panamá hasta Limón Bay este mapa fue usado posteriormente en muchos otros estudios porque era un mapa muy bueno y muy exacto ¿qué pasa en 1847 en California? y varias rutas usaron usted podía irse atravesar todo el continente americano y ser atacado por indios hostiles podía pasarse la mitad de su vida yendo hasta el sur de América y volver a subir o podía arriesgar morir de enfermedad en ese entonces pues habían todas esas enfermedades que hoy están perfectamente controladas en Panamá y cruzar el Istmo de Panamá y la gran mayoría utilizaron el Istmo de Panamá tanto que John Tallis este gran cartógrafo los últimos cartógrafos que ponían ilustraciones en sus mapas para embellecerlas hace este hermoso mapa del Istmo de Panamá y Parque Sur del Istmo Centroamericano en el cual aparece un idealizado castillo de San Lorenzo y los 49 los 49ers o los la gente que iba hacia California cruzando el Istmo de Panamá en una imagen que es un poco que pone en duda la realidad porque aquí aparece que van cruzando una montaña que no tiene árboles cuando la realidad es que era un cruce a través de una selva impenetrable este es un mapa muy interesante y pienso yo que en la ATP hay que conseguir una copia de este mapa este es el primer mapa turístico de Panamá interesantísimo toda esa cantidad de 49ers que llegaron llegaban a Panamá a la ciudad de Panamá para esperar un barco que los llevara a San Francisco y Panamá en un momento la ciudad de Panamá estuvo más llena de extranjeros que de panameños mismos lo que causó pues cosas que confrontaciones sociales pero bueno la importancia es de que en ese entonces un cartógrafo norteamericano Henry Tiedemann diseña este mapa en base a un mapa español para variar y pone un desglose de todos los sitios importantes para el interés de estos norteamericanos que estaban en el casco viejo ahí aparece donde comprar whisky donde está la agencia de viajes uno que otro hotel y así es un documento histórico muy valuable y esta foto la tomamos en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos ¿Qué pasa? ese punto de tránsito de Panamá que por siglos se hizo a través de una combinación de mar digo de río y montaña o toda de montaña como era el camino real ahora se complementa con la tecnología del ferrocarril y esta cantidad de gente que iba hacia California hacen que tres norteamericanos diseñen o inviertan para la construcción del primer ferrocarril interoceánico del mundo el ferrocarril de Panamá que se construyó de 1850 a 1855 y que por más de 14 años mantuvo esa calidad de ser el primer ferrocarril interoceánico hasta que Union Pacific logra la unión de la ruta ferroviaria a través de la masa continental norteamericana muy importante miren la ruta esa era la ruta impuesta sobre un mapa de cómo era Panamá antes del ferrocarril y antes del canal como punto de tránsito siempre esa riqueza por aquí por Panamá pasaron los primeros embajadores japoneses que fueron a los Estados Unidos eran señores feudales japoneses que llegaron con todos sus kimonos y sus katanas a presentar los presentes del emperador Meiji esto se logra después de la apertura de Japón de esa gran fase medieval que atraviesan por el shogunato de Tokugawa y aquí se abren al mundo y empieza la modernización del Japón moderno esa gana de buscar un canal a través de Panamá trajo aquí una serie de charlatanes y gente que venían inventando como este señor que hizo ese mapa y dijo que había un árbol en el Darien donde donde él donde él se podía subir y ver los dos mares desde ese árbol eso era obviamente una mentira pero era algo para generar estos proyectos y poder quedarse con la plata y muchos recursos económicos y humanos se perdieron en esos estudios infructuosos para buscar una ruta por el Darien para hacer un canal en el Darien como lo fue este otro charlatán Lionel Gisborne que hizo este mapa que fue el que usó el valiente teniente norteamericano Isaac Strain en la primera expedición hecha en 1873 para buscar esa ruta y que desafortunadamente terminó trágicamente con todos los expedicionarios muertos el único que sobrevivió fue Isaac Strain que a duras penas pudo regresar al Istmo a la ciudad de Panamá en 1860 después de la combinación del uso de todas estas cartas navales inglesas de todo de la expedición de la comisión corográfica que nos visitó de Colombia que era nuestra patria en ese entonces éramos colombianos vinieron hicieron una documentación de todas las regiones de Colombia muy tardíamente Colombia reconoce el tesoro de su enorme vastedad geográfica y incluye ya Panamá ya Colombia empieza a darse cuenta de que su más preciada posesión el Istmo de Panamá está en la mira de las grandes potencias del mundo este es el primer mapa que logra la delineación perfecta del Istmo de Darien así como el anterior logra la delineación perfecta de todo el Istmo de Panamá y este mapa lo hizo un coronel norteamericano que vino aquí ya comandado por los Estados Unidos en una instrucción dada por el gobierno de los Estados Unidos y ese no venía mal preparado el comandante Thomas Oliver Selfridge lo ven en esta foto que es la primera foto la primera fotografía tomada en el Darien fue tomada por Timothy O'Sullivan uno de los grandes fotógrafos que participaron en la guerra civil norteamericana y el coronel Selfridge se lo trae a Panamá y documenta fotográficamente esta fabulosa aventura que lleva a esta gente imagínense si estaban tan avanzados para esa época que ellos desenrollaron un cable desde su barco en el Caribe y atravesó el Istmo de Panamá en su viaje de investigación y ellos enviaban instantáneamente telegráficamente toda esta información hacia su barco el USS Nipsick en lo que probablemente hubiese sido hoy usted entrar a esa selva con un teléfono satelital así venía de bien preparado el coronel Thomas Oliver Selfridge y ese sí no robó mapas ese fue otro que caminó y se metió en las profundidades de la selva darienita donde seguramente vio a nuestra hermosa nuestra muy hermosa ave nacional el águila arpía y fíjense lo que Selfridge escribió comparado a nuestros estudios en el Darién los del Madeira y el Amazonas fueron un simple juego de niños les dice a ustedes el trabajo que pasó ese hombre y su expedición para lograr la primera expedición que determinó que el Darién no era el sitio para hacer un canal y esta investigación continuó hasta más adelante en el siglo XX donde ya la búsqueda no era de una ruta por el canal sino la búsqueda de la construcción que todavía no existe de la carretera panamericana a través del tapón del Darién y es aquí cuando mi padre Amado Araúz se interna ahí lo ven a él con su camisa blanca se interna en las cabeceras con otros exploradores las cabeceras del alto río Chupunaca y el alto Bayano para determinar la viabilidad moderna de la ruta de una carretera a través del tapón del Darién ahí está mi padre y mi tío Bolívar en el monumento fronterizo de Panamá y Colombia el palo de las letras así se le conoce mucho trabajo para tratar de conocer cartográfica históricamente este ismo de nosotros que es un punto de encrucijada mundial y miren ese fue el trabajo de investigación que ellos lograron para determinar que era factible la construcción de una carretera Panamericana que conecte Alaska con Tierra del Fuego pero eso ya es una decisión política porque hay muchos factores que están involucrados en esto salud migración tráfico de drogas todas estas cosas así que personalmente yo pienso que ese tapón debe de mantenerse porque es nuestro último bastión como lo pueden ver en esta majestuosa foto que tomó mi padre en 1966 y que muestra un pedazo de lo que era el pulmón de esa masa de la biosfera que es el Darien histórico miren eso esta es la barrera natural entre América del Norte y América del Sur del Sur y cumple un rol debemos de preservarla su destrucción sería el equivalente a prenderle fuego a una gran biblioteca del mundo y en una gran biblioteca del mundo nosotros sabemos lo que hay ahí pero aquí en esa biblioteca no sabemos así que a todos ustedes los invitamos a que vengan a este ismo super cargado de historia y de maravillas naturales y etnográficas gracias a todos muchas gracias